Para los días 6 y 7 de abril, el Centro Comercial San Gil Plaza tiene preparada varias actividades para que los visitantes puedan disfrutar en familia. Empezando el día sábado con un show de magia. Tenemos un gran show de magia a cargo del señor Leonardo Niño. Es un show muy bonito, queremos invitar a todos los niños para que nos acompañen. Vamos a tener muchas sorpresas, obsequios para todos los niños que nos acompañen en este show de magia. A partir de las 4 de la tarde en el Café Toplaza tenemos esta actividad, el show de magia con Leonardo Niño para que nos acompañen. Para el día domingo los asistentes podrán disfrutar de su almuerzo en compañía de una agrupación musical. Tenemos también actividades de amenización musical en la plazoleta de comidas Terraza Buffet a partir de las 12 y media para que deguste su almuerzo. En los restaurantes que ya tenemos en la plazoleta como lo de Juan Mar, La Parrilla, Bon Appetit, Chorizo Doña Ostaque, Estación Burger, Winky y la cafetería Ángelos. Que tiene gran variedad de productos para que todos ustedes nos acompañen este domingo con gran amenización musical desde las 12 y media. Durán Patiño invita a propios y visitantes a aprovechar las ofertas en la sala de cine y descuentos en los juegos infantiles por el mes de abril. El Centro Comercial San Gil Plaza tiene muchos descuentos en la sala múltiple San Gil Plaza. Tenemos muchos descuentos para que puedan adquirir su entrada a cine, martes 2x1, miércoles precios bajo, jueves tenemos estrenos. Entonces pueden acercarse también para que disfruten de una linda película. El Parque Mundo Feliz tiene descuentos todo el mes por el mes de los niños, tiene grandes descuentos para todos ellos. El Parque El Congo en el segundo piso también tiene muchos descuentos, entonces para que aprovechen también.